¡Suscríbete y activa la campanita! Hoy aprenderemos a utilizar nuestra pinza 4 en 1, una herramienta que no te puede faltar. Ambas mordazas tienen una sección de punta redonda finamente cónica para enrollar. Una sección plana para enderezar, una ranura para cerrar argollas y un cortador lateral integrado. Si tú eres diseñadora o estás emprendiendo en bisutería, nuestra pinza 4 en 1 no te puede faltar. Gracias por ver el video.